En la carrera de autoridad pública, en la Universidad Autónoma de Gabriel D. Moreno, en la materia de metodología de la investigación, a cargo de la licenciada Rafael de Aradio. Nuestro tema de investigación es la decisión activativa en la carrera de autoridad pública. Mi nombre es Alexander Hoyos. Bueno, como objetivo y específico tenemos, determinar las causas a qué se deben o motivos por los cuales dejan los estudiantes en la carrera de autoridad. Como objetivo específico hay que investigar en la carrera cuáles son los motivos que se deben a los que llegamos a saber por lo económico, familiar, emocional. Aquí, a partir de ahí, mis compañeros van a seguir como para la decisión. Hola, mi nombre es Fabiola Mejota. Voy a pedirles una atención. En total de activos de la carrera de autoridad, en la momento, son 6.605. En Concepción, son 38. En Roboré, son 231. Y en Concepción, 6.936. Con un total de 6.605. En la conclusión sería que, hasta el momento, hay un escrito de la carrera de autoridad pública 6.605. Y hay muy bajo los resultados que vienen de provincia. Los desertantes, la carrera de autoridad pública del primer semestre y segundo semestre del 2016. En el primer semestre, los hombres son 15, mujeres 13, con un total de 28. En el segundo semestre, son hombres 11, mujeres 14, con un total de 25. Un total de desertantes de primer semestre y segundo semestre del 2016. Hombres son 26, mujeres, 27, con un total de 53. Va a acumular, ¿no? En el segundo semestre. Buen día, licenciado. Mi nombre es Romario López. Y yo voy a continuar con la exposición. Los titulados a nivel licenciatura, GESIÓN 2016, GESIÓN 1 y GESIÓN 2. En la GESIÓN 1, por graduación directa, tenemos una totalidad de 61 estudiantes. Y en la segunda GESIÓN, tenemos un total de 56 estudiantes, que suma en total, en semestre 1 y 2, una cantidad de 137 estudiantes. Y por nodalidad genérica, en la gestión 1, tenemos 159 estudiantes. Y en la gestión 2, 139, que suma en un total de 498 estudiantes graduados. Como vemos en la gráfica, un mayor porcentaje tiene, por nodalidad genérica, con un 78%, y por graduación directa, un 22%. Se han realizado a 50 estudiantes las encuestas, que mayor participación tuvieron las mujeres, con un total de 29 estudiantes, mujeres, y un 21 estudiantes masculino. Se hizo la encuesta hombres y a mujeres, donde la mayor participación tuvo, de las mujeres con un 58%, y los hombres con un 42%. En las edades, en las encuestas que se realizó, el mayor porcentaje tuvo con 48% estudiantes de 20 o menos años, y después le sigue estudiantes de 21 a 23 años, con un total de 15 estudiantes, que fueron un 30%, y de 24 a 26 años, 9 estudiantes que fueron un 18%, y de 27 o más años, un total de 2 estudiantes, con un 4%. Podemos observar la gráfica donde mayor participante en la encuesta tuvieron los estudiantes que tienen 20 o menos años. Bueno, compañeros van a seguir con la exposición. Buenos días, licenciada. Mi nombre es Jacqueline Tobre. Contrable con la exposición, la tercera pregunta fue la aplicación. Tentro y cuatro estudiantes dijeron que se dedican solamente al estudio, nueve estudiantes dicen que se dedican solamente al estudio y trabajan, cuatro estudiantes dicen que estudian y son amadas de casa, y tres estudiantes son a las anteriores. Como podrán ver en la gráfica, el 68% son los universitarios que solamente se dedican al estudio. La cuarta pregunta es, ¿qué semestre está? Once estudiantes dijeron que están entre el primero y el segundo semestre, dieciocho estudiantes dicen que están entre el segundo y el tercer semestre, nueve estudiantes están entre el tercer y cuarto semestre, doce estudiantes están entre el cuarto y quinto semestre. Como vemos en la gráfica, el 36% son los alumnos encuestados que están entre el segundo y el tercer semestre. La quinta pregunta es, ¿por qué cree usted que las estudiantes mujeres desertan de la carrera de contaduría pública de la Universidad Autónoma de la Vélez de Moreno? Dieciocho estudiantes piensan que las mujeres desertan por lo económico. Dieciocho estudiantes piensan que... ... Gracias. 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 Gracias.